...de la ciudad se encuentra el Parque Wigeland. Su existencia se debe a esta fuente. El escultor Gustav Wigeland la concibió para uno de los parques que rodean el Palacio Real. Pero el proyecto fue creciendo en la imaginación del artista y fue preciso sacarlo a las afueras de la ciudad. Finalmente, quedó ubicado cerca del taller del escultor y se convirtió en su obra personal, a la que dedicó los 40 últimos años de su vida. Acabó siendo enorme. Wigeland acumuló en el parque 193 grupos escultóricos con un total de 650 figuras humanas. Wigeland convirtió el parque en la obra de su vida. Dado que parte del coste se pagó con colectas privadas y que otra parte la puso el artista por su cuenta, Wigeland se sintió con autoridad para exigir al Ayuntamiento de Oslo que el parque permaneciera abierto al público de noche y de día. Fiel al lema noruego, todo es de todos, consideraba el lugar patrimonio de los habitantes de la ciudad con derecho a disfrutar sus obras libremente, tocarlas si les apetecía. El parque permanece siempre abierto, respetando su voluntad. El tema que unifica la obra de Wigeland es el ser humano en su complejidad de sentimientos e ideas y la cadena de relaciones en que se basan las sociedades. La relación de los mayores con los niños sugiere la continuidad en la marcha de los hombres por la vida. El visitante no puede dejar de percibir la importancia que el artista concede a la relación armónica entre padres e hijos. Su mensaje, además de claro, parece conseguir el efecto aleccionador que persigue. Entre las figuras de bronce y de piedra que pueblan el parque, una se ha convertido en símbolo de la ciudad. Es esta. Se llama el niño enrabietado. Existen varias leyendas sobre su posible significado. Una dice que no le gusta que le tiren fotos. Si fuera cierta, su enfado estaría más que justificado. Otra, que es el artista autorretratado de niño. El parque fue su obra, pero también su calvario. Su verdadero sentido nunca lo sabremos. Wigeland dejó el parque para disfrute de la ciudad sin aclarar este detalle. ¡Repe! 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 Gracias por ver el video